Un paso más, en este caminar, para sentir tu inquieto respirar. Un paso más, y tu sonrisa breve, será la luz, que falta en nuestro hogar. Un paso más, para abrazarte bien, y no será, igual lo que antes fue. Vamos por ti, y ya eres parte nuestra, te amamos hoy, mañana mucho más. Saber de ti, es flor de la noticia, y vale más, que todo lo demás. Vivir así, no estaba en nuestra lista, pero al contar, con tu existir. No preferimos, otra vida. Un poco más, para abrazarte bien, y no será, igual lo que antes fue. Vamos por ti, y ya eres parte nuestra, te amamos hoy, mañana mucho más. Saber de ti, es flor de la noticia, y vale más, que todo lo demás. Vivir así, no estaba en nuestra lista, pero al contar, con tu existir. No preferimos, otra vida.